¿Cómo te cocinas David? ¿No estás mirando con tus ojos? ¿Cómo voy a mirar? Voy a abrir esto 1, 2, 3 ¡Hala gran puta! ¡Miren esta delicia! Este es Chicken Wings Chicken Wings ¿Están picosas o no? ¿Acaso hay un alito de pollo que no pica? ¿Ese pica? Este se llama Spice Spice Wings A la gran puchica Bueno estos regularmente son de pollo porque a veces los que tu comes son alitas de búfalo ¿verdad? Si son alitas de vaca De vaca ¿verdad? Hay alitas de búfalo Entonces son de búfalo no son de pollo a cambio estos son de pollo Son de chicken Son chicken, te gusta mucho el chicken ¿verdad? Si, estos son alitas chicken wings ¿Pero te gusta el beach tables? ¿Qué estás hablando? Beach tables Beach tables ¿Qué es eso? Vegetables Oh, vegetables, vegetales Si, también todo Este va a estar acompañado con pollo ¿Si es pollo? Si, pero me entiendes O sea, lo vas a poner más pollo Más pollo exactamente alrededor Miren gente Enfoca la cámara al horno No pueden Los chinguelos Miren muchachas Oh Es una delicia A ver ¿Pero está sudando? Ah Tiene que estar sudando Miren Miren gente, miren Oh chicas, miren muchachas Ah Cuando gustan les invito Ajá No más traen las alas y ya Si, traen las alas de pollo Yo lo cocino Y comemos todo juntos Así, tranquilo Ok, saludos pues Saludos pues